Muchas gracias. Bueno, feliz día también. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué escuela? 203, guaraní. ¿Y hace cuánto que estás trabajando ya? Dos años. ¿Ocho? Sí. Bueno, ¿y te gusta el trabajo? Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer una ordenanza? A ver, contame cómo es un día. ¿Te levantaste temprano? Entramos a las seis y media, abrimos las puertas, todo, hacemos la leche, después llevamos todo para el otro lado, sí. Las doy iguales. Las doy iguales. ¿Son compañeras? Sí, somos compañeras. ¿Y en tu casa, ya hace cuánto estás en la escuela? En la escuela ya hace siete años que estoy a titular ahí, pero anteriormente estaba trabajando por cooperadora. Ah, para la cooperadora. Sí, para la cooperadora. ¿Te gusta el trabajo? Sí, me encanta el trabajo. Sí, lo paso muy bien. ¿Es estar en contacto con los chicos? Con los chicos, con las maestras, todo. Sí. ¿Yo iban a disfrutar junto con las maestras? Las que están todos los días juntas. Sí, las estamos esperando. ¿Y cuántas ordenanzas hay en la escuela guaraní? Cuatro. Cuatro. ¿Y van a venir las otras que faltan? Tres mujeres y un varón. Ah, tres mujeres y un varón. Tres mujeres y un varón, sí. No, no sé si vienen las... No sé. Bueno, ustedes han puesto todo, ¿eh? Se han... Tres mujeres y un varón.